Hola chicos, soy Toni Nievas Hola chicos, soy Toni Nievas Ay, la había descreado Vaya rollo Yo tendría que haber sido cantante En vez de artista de internet El arte me aburre Yo tendría que haber sido patinadora Siempre creando, siempre creando El arte moderno Loraemon, sobrevalorado David Cronin, sobrevalorado Francis Beko, bla Spike Jonze, puñera, mierda Bellini y Tiano Pasey Yazo Polo, sobrevalorado Para mí una artista de verdad, Melendi Alcalde Fah, sobrevalorado Eugenio Merino, sobrevalorado Chico Vargas, sobrevalorado Tania Mateo Hora de aventura Son buenos Didac Alcarat, sobrevalorado Prince Maquillaxes, hombre Prince Yo soy una artista puro David Lee, sobrevalorado Tapia, el puto amo Yazo, sobrevalorado Sobrevalorado La pintura de barroco Me chifla Internet, sobrevalorado Tony Nievas, Dios Todo el día creando Que sabrás tú de mi vida Feliz 2014 A todo el mundo ¿Verdad? ¡Verdad? ¡Verdad! Gracias por ver el video.